Xelmy es una chica normal que estudia diseño textil y moda, se ha sacado malas notas, es una chica que sale con sus amigos, es una chica que tiene peleas y también es una chica que canta y que le encanta transmitir a la gente todo lo que siente. Comencé a cantar desde que tenía 5 años de edad, ya me paraba en los escenarios y luego cuando tenía 9 formamos el primer grupo de niños que se llamó Planeta Azul. Fue yo creo que la mejor experiencia que tuve y me ayudó a crecer para que ahora esté aquí. Hoy les voy a cantar mi primera canción que se llama Resistente, es súper importante para mí, ha marcado una parte en mi vida que me ha vuelto más fuerte. Se trata de una relación de dos chicos que se termina y ella se vuelve resistente a los sentimientos, a lo que siente Israel, a su corazón y así hay que disfrutar. Tú vienes y piensas que puedes desnombrarme la oscuridad, estás confiado que no soy capaz, pues sí. Y me pides y me pides y aseguras que esa vez serás para siempre, no creo tu ridículo discurso, ya no me afectes, ya aprendí a vivir así. Soy tan resistente a ti, pero no estoy dispuesta de tenerme aquí. Pensando en tu paridad y en tu forma de querer tenerme. Lo mismo de siempre, una promesa que en la lluvia se va, hazte la idea que tu tren partió. Me fui la respuesta a tus insistencias de tu no. No me busques y espero que hayas aprendido la lección. No hay tres textos, esto es lo último y adiós. Yo soy tan resistente a ti, pero no estoy dispuesta de tenerme aquí. Pensando en tu paridad y en tu forma de querer tenerme. Estoy cansada de vivir la misma historia. Solo tengo un camino para seguir. Oh, 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 oh. Esta vez la gana voy a arrasar. Oh, 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 oh. Resistente a ti, resistente a ti, resistente a ti Resistente a ti, resistente a ti, resistente a ti Pero no estoy sin cuerpo, sin cuidado No, no, no Y en tu forma de querer tenerme Estoy cansada de vivir la misma historia Pensando en tu validad y en tu forma de querer tenerme Estoy cansada de vivir la misma historia Pero yo siempre digo que es mejor cantar canciones vividas que inventadas Todas las canciones que yo tengo han sido parte de mi vida, han sido parte de mi historia Y me gusta decir que no ha sido malo, es parte de la vida que te caigas pero también tienes que levantarte No creo que la acogida se trate de que hagas buena, buenísima música Sino también del carisma que tú tienes con la gente A mí me gusta bajarme de un escenario y ver al siguiente artista que va a cantar y ponerme a bailar Una vez que me bajo del escenario me voy No, me gusta compartir con la gente, vienen personas adultas, viejitos, niñitos, bebés Y yo me tomo las fotos, no tengo problema con nada, ¿ves? Soy una chica normal No, 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 no